Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y les traigo el resumen semanal del Ángel Metropolitano. Por decreto confirmó el presidente que va a reducir 25% los salarios de altos funcionarios y no recibirían ni aguinaldo ni otras prestaciones de fin de año. Define como altos funcionarios desde subdirectores hasta el presidente y dice que los descuentos serán de forma voluntaria, así que el ahorro dependerá de a cuántos logren convencer. No le quita dinero a programas sociales, cancela 10 subsecretarías, no se sabe cuáles son, ah, y lanza la bronca al legislativo porque avisó que va a convertir el decreto en iniciativa de ley. ¿Qué opina de esto? La jefa de gobierno anunció la colocación de letreros para señalar los sitios considerados de alto riesgo de contagio, que son básicamente los puntos donde se ha registrado que la gente no respeta las restricciones por la pandemia. El caso emblemático son los tianguis. El asunto es que la gente sigue yendo a comprar y las alcaldías no han tenido la autoridad suficiente para controlar a los comerciantes. Entonces se le transfiere al ciudadano la responsabilidad de cuidarse. Por cierto, ya son 570 intubados en la ciudad. Sin duda, el derrumbe en los precios del petróleo fue la noticia que cimbró al mundo esta semana. El barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate, llegó a precio negativo, es decir, el lunes, los productores tendrían que haber pagado para que alguien se llevara un barril. Ya se ha recuperado un poquito, pero cotiza alrededor de 17 dólares por barril cuando en enero estaba arriba de los 57. Con esto, la apuesta de invertir en refinerías parece demasiado arriesgada. Ya veremos. Para usted que sí está tomando en serio la pandemia y además tiene las condiciones para quedarse en su casa durante la cuarentena, le recomiendo los consejos del astronauta Scott Kelly. Él pasó casi un año encerrado en la Estación Espacial Internacional. El consejo que más me gustó a mí fue mentalizarse para disfrutar de las pequeñas cosas y sentir que uno está en una misión, una misión que salva vidas. Chéquelo en Twitter. Además, va a encontrar unas fotos fabulosas. ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? Sin duda, las reacciones al decreto de austeridad, la presión sobre la refinería de Dos Bocas y la situación de Pemex y también el crecimiento de los casos de COVID en la capital. ¿Quiere más información? www.angelmetropolitano.com.mx Chau, chau.